Y después, bueno, se llama para hacerla, para explicarle sobre el negocio. Esa es la idea de esto, más que todo para mí, es acercarme a la gente, hacer lo facial, probar los productos, pero más que todo acercarme a ella, hacerle la media, porque yo sé que de ahí viene un gran negocio. Y yo lo que pasa. Por ejemplo, yo tengo acá un papel que algún día yo se lo voy a dar. Yo tengo acá un papel que cuando yo termino la reunión, ya yo me siento en la mesa. Cuando se termina la reunión, yo dejo este papel, cuando estoy en la reunión de belleza, yo a todo el mundo le digo, estamos en el momento, por ejemplo, de la mascarilla. La mascarilla se tiene que dejar con un espacio de, vamos a decir, un minuto, para que se seque la mascarilla. Pero yo le digo un minuto, le digo no un minuto. Entonces, les pongo esta bolita de papel ahí a todas y les digo, bueno, vamos a jugar. Eso lo hice yo el otro día en la casa de un pastor. Porque le di una clase y le dije a toda gente, bueno, vamos a jugar a esto. Yo llevo un regalito, cualquier cosita de la compañía, un regalito, lo llevo bien lindo, bien arregladito y lo tengo ahí. Todo el mundo pregunta, ¿qué es eso? Son una risa que va a poner. Esta es una risa que vamos a hacer. Ok, cuando llegamos al momento de que se tienen que esperar para secarse la mascarilla, este mismo papelito que ellas tienen, todos sus datos, este, le digo que le den vuelta, porque yo cuando les agrego la mesa, les pongo el papel este con una lapicera, para que se le doy vuelta y le digo, bueno, ese regalo lo vamos a dar a la persona que ponga más aquí nombres, con su número de teléfono, a las personas que ustedes saben, de seguro, que si yo las voy a llamar para hacerle un facial, darle un facial, ellos van a decir que sí, no perdí de tiempo. Ustedes saben si tienen gente, dice sí, claro, ok, vamos a ver. Entonces yo agarro el reloj y le digo, bueno, vamos a poner cinco minutos hasta que pongan todos los nombres y números de teléfono. Ok, ella empieza, tú ves que todo el mundo empieza con el teléfono, la libertad, la sacan de la cartera desesperada, porque quieren poner nombre. Entonces le digo, bueno, ya terminaron los cinco minutos, y hay, por ejemplo, nada más que cuatro personas, pero las cuatro personas pusieron diez, cada una pusieron diez nomes. ¿Cuántas personas tenemos para hacer faciales? Cuarenta personas. Tenemos cuarenta personas. Fíjense ustedes lo que pasa cuando nosotros tenemos cuarenta personas, con cuarenta personas no necesitamos nunca más buscar gente en la calle ni hablarle a nadie. Con cuarenta personas, una a una le van haciendo faciales y de cada una de ellas van sacando gente. No solamente, como les dije antes, no es tanto el negocio como para vender, sino acercarnos a la gente. Hablarle del negocio, ofrecerle lo que es nuestra verdadera oportunidad de negocio, y ahí es como podemos reclutar cantidades de personas. Miren lo que pasa cuando uno hace este jueguito. Yo tengo acá uno, por ejemplo, yo siempre hablaba con cuatro personas. Yo tengo aquí uno, por ejemplo, de las cuatro personas. Hay uno que, por ejemplo, son los cuatro productos que ella mostró ahorita. El paquetito que viene de cuatro productos, la limpiadora, el tónico, el ometante y la protectora solar. Esos cuatro productos los vamos a vender. Ese paquetito nada más que a cuatro personas. Las cuatro personas están ahí. Nada más que eso. El paquetito nada más. Cada paquetito de eso da veintiún puntos. ¿Verdad? Quiere decir que si da veintiún puntos, hacemos cuatro clientes con una demostración, tenemos ochenta y cuatro puntos. Pero si hacemos dos demostraciones a la semana, cada demostración con cuatro personas, son treinta y dos demostraciones, o sea, de cuatro, treinta y dos personas al mes. Y cada paquete tiene veintiún puntos, hacemos, quiere decir, seiscientos setenta y dos puntos. Fíjense, tenemos ganancia en productos, a nosotros nos sale el precio de esos cuatro productos, nos sale en mil setenta dólares y lo vendemos en mil seiscientos noventa cinco, precio del público. Quiere decir que ahí nada más nos ganamos seiscientos veinticinco dólares. Ahí como estamos comprando más de los ciento veinte puntos, ganamos el veinte por ciento. Estamos ganando ciento diez. Quiere decir que la ganancia mensual sería sietecientos treinta y seis dólares. Pero qué pasa, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quiero, yo me voy a poner, a buscar tres personas que hagan igualito que yo. Conseguir dos demostraciones por semana con cuatro personas, venderles, este es solo paquetito, nada más cuatro cosas. Lo demás viene por añadidura. Ustedes están acá, el siguiente, yo no me voy a dar una. O sea, este paquetito. Ajá, este paquetito va a estar acá. Exactamente, este es paquetito. Este es paquetito. Esto da veintiún puntos, a nosotros nos sale treinta y tres, y de en guerra al público nos sale cuarenta y cinco dólares. Quiere decir que si vendemos esto, y fíjense, y yo digo, bueno, me voy a conseguir tres personas que me ayuden a hacer lo mismo. Y hay mucha gente que le gusta hacer esto. Le gusta. Le vamos a conseguir tres personas que van a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si conseguimos tres personas que hacen lo mismo? Hacemos dos mil seiscientos ochenta y ocho puntos. También. En frutos nada más que en cuatro faciales nada más a la semana. Pero fíjense que a esos cuatro productos le agregamos, por ejemplo, tres productos más. Hay estos cuatro. Le agregamos tres productos más. Que son el suero, la cremita restauradora de los ojos, el suero, y la crema renovadora. Tres productos más. O sea que el suero, el de la hojita que es para las anudas, la crema de noche que ya hemos hecho mes la última. Esta cremita. Acá, esta es la crema de noche, la crema renovadora. Ajá. El suero. El suero. Y la esencia de los ojos. La que es para... Y la esencia de los ojos. Estas tres. Y agregamos a esas tres cositas. Nada más que agregar nuestros tres productos, que es para el lado de la piel. ¿Saben cuántos puntos hacemos al mes? Haciendo lo mismo con tres personas. Hacemos seis mil novecientos puntos. O sea que nos pasamos para llegar a casa. Seis mil novecientos puntos. Y de ganancia vamos a tener mil doscientos veinte dólares en su casa. Cada uno de las personas que estamos haciendo. O sea, a mí me parece increíble. Me parece fantástico. Este, esto de esta... A mí me gusta esto porque yo siempre le he dicho a Carlos. Para mí es fácil hablar con una persona. Ustedes saben que las mujeres dicen, no, yo no tengo plata, que no estoy trabajando, pero ahora la verdad que se sienta en la cara también, porque todo el mundo se sienta en la cara, preciosa, linda, suave, después que terminamos de pasear. Y todo el mundo, no tiene plata, pero cuando se termina la demostración, todo el mundo compra. Todo el mundo compra. Es como sea, cuando sacan la plata de donde sea, y sacan la plata y no solamente compran eso, compran más. Y después para comprarse lo que les falta, porque les falta la mascarilla, les falta el exfoliador, que es para sacar todo el apuntito y todo eso, ¿qué hago yo para todo esto? Una demostración, y entonces tú te puedes dar un plato, pues esto te roban. Las mujeres lo hacen. Yo lo que digo, y les digo a todos, porque a las mujeres, y los hombres, también lo pueden hacer, porque los hombres también pueden conseguir tres muchachas que lo hagan. Nosotros que damos entrenamiento, yo con todo mi corazón, les ayudo lo que necesiten, ahí estoy para que les haya miedo a todos. Y las rifas pueden ser la mascarilla de barro, y pueden ser el exfoliante, o sea que es buena idea dar una rifa siempre que se haga la fiesta hogareña. Bueno, ¿Les gustó? Muy bueno. Y los encantó. Porque la idea es que continuemos cada semana con un entrenamiento diferente de líneas de nuestros productos, y así cada uno de nosotros aprendemos cómo comercializar los mejores, ¿parece? Muchas gracias.